Ya estamos de vuelta, el momento de la hidratación, aquí era antes mucho más necesario porque hemos tenido, les puedo contar esto, ya que no nos escucha nadie, un problema con el aire condicionado estos días atrás, nos hemos muerto casi aquí, con los focos se pueden ustedes imaginar desde casa, en casa ya tienen calor, pues imagínense aquí así elegante como yo voy y con focos y demás, pero tenemos arreglado el problema, entonces esperar es mucho más fácil, tampoco es mucho tiempo el que hemos estado. Bueno, pues de vuelta después de esa pedagógica y entretenida entrevista con don Pedro Romero, el presidente del Club Rotario Alicante, pues estamos más, no sé si mejor, pero más acompañados, seguro que sí, por más miembros del Club Rotario, ¿para qué? Pues para que nos expliquen un poquito más toda esa labor que vienen realizando y que realizan en Alicante y más allá, ya ha dicho don Pedro, los múltiples países desde allí, desde aquel 1905, donde ellos vienen desarrollando esa labor, ese servicio, como bien decía el presidente. Pues les voy a presentar a nuestros invitados, al resto de invitados, volveré otra vez con don Pedro, pero hay más y vamos a empezar, como siempre les digo, por mi lado derecho, su lado izquierdo de la pantalla. Ahora lo verán a don Rafael Jorro Belando, que es el vicepresidente del Club Rotario de Alicante. Exactamente. Buenas noches y bienvenido don Rafael. Muchísimas gracias. Pues en el otro lado y enfrente de usted tenemos a don Isidro Fernández Ortuño, que es el secretario del Rotario Club de Alicante. Isidro, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, volvemos a don Pedro Romero, ya lo tienen ustedes conocido, pero aquí está con nosotros, sentado de nuevo, para seguir en esas aclaraciones a la gente, ¿no? Efectivamente, dispuesto. Muy bien, don Pedro. Y por último, no menos importante, don Jesús Gilaber Miralle, director de comunicación. Eso me han... Jesús. Esa es la tarea que me han encomendado. Pues aquí estamos comunicando. Pues creo que es un buen inicio, en 12TV. Muchas gracias por estar también, don Jesús, don Rafael, don Isidro, don Pedro, don Jesús. Los tenemos a todos. Como les decía, estábamos hablando con don Pedro, ahora más en profundidad. La labor del Rotary Club. Esa que, bueno, pues algunos hemos oído algo, pero no conocemos. Ayudan a mujeres, ayudan a niños, ayudan a enfermos. Es el momento. Este director de comunicación dirá conmigo. Es el momento de transmitir. Y de verdad que desde 12TV y más desde este mi humilde programa, tiempo nuevo y como director del mismo lo agradecemos. Porque sí que es interesantísimo saber qué hacen los rotarios, ya no sólo como decía en Alicante, sino mucho más allá. ¿Quién me cuenta algo más? Director de comunicación, presidente, como usted quiera. Bueno, hay una encomienda que tenemos desde hace mucho tiempo y que se está trabajando insistentemente y que nos cuesta un dineral a todos los clubes rotarios del mundo, que es la erradicación de la poliomielitis. Eso es una tarea que se lleva desde hace mucho tiempo a cabo y que ha conseguido realmente resultados increíbles. Pero que siempre hay un reducto en un país, en este caso africano, que no conseguimos terminar de erradicarlo. Pero estamos empeñados como con otras muchas cosas y creo que lo conseguiremos. De hecho, en algún momento se ha estado cerca de conseguirlo. Y leyendo un poquito de los objetivos, porque yo soy un tío curiosote y el primero de todos veo el desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. Ya solamente con esta frase nos podemos quedar un ratito. Conocimiento mutuo, que eso muchas veces nos interesa porque el conocimiento de los demás debería ser una de las cosas más importantes y como ocasión de servir. Don Rafael. Bueno, no es tan complicado como parece, puesto que somos una asociación, es muy importante que nos conozcamos a nosotros y a los demás compañeros para poder saber de quién podemos sacar más beneficios para el club y para la sociedad. Porque además de todo lo que se ha dicho, hay una cosa muy bonita en el en el juramento o promesa cuando uno entra a Rotario, que entre todas las cosas hay una que a mí me ha gustado muchísimo. Aparte de todo lo demás es intentar que Alicante sea la mejor ciudad del mundo. Es una utopía, pero para mí me ha gustado mucho siempre. Es un objetivo imposible, pero vamos por él. Es una buena lucha. Hombre, ya tiene el título de la mayor terreta del Món. Pero bueno, si encima se puede poner todo lo que se pueda poner en la carne en el asado que decimos en mi tierra también, para hacerlo realidad y se lo agradecemos. Otra cuestión. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales. Uf, vaya tela, don Isidro. Estamos hablando de que en un país donde esto lo estamos recuperando, para vosotros es, iba a decir, dogma de fe, pero es algo importantísimo, ¿no? Bueno, yo creo que dentro de lo que es la filosofía del rotarismo, tener esos valores éticos no los consigues cuando entras al club. Yo creo que ya tienes que venir, digamos, con una forma de ser adecuada y aparte de que nosotros cada martes, en cada reunión, porque traemos ponentes de primera altura que nos van formando en nuestra opinión y en nuestro, digamos, entiendo yo que en nuestro intelecto, cada vez como que sabemos más por pertenecer a este club, pero evidentemente no cabe duda que la ética, los valores personales que tenemos que tener dentro del club, los tenemos que cuidar muy bien, porque si vamos a ayudar a otras personas, pues tiene que ser así, no cabe ser de otra forma. Y otro último, que se lo dijo para usted, don Jesús, el fomento de la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de las personas que ejercen actividades profesionales y empresariales unidas en torno al ideal de servicio. Si esto se hace, ¿no tenemos crisis, don Jesús? Eso es una utopía, desde luego, pero yo como exportador que he sido toda mi vida, por todo el mundo, puedo decir que he conocido a gente de todas clases, de todas razas, de todas religiones y precisamente ahí es donde vamos a parar, que si se trabajara o si se trabaja en esa dirección, el poder llegar a que todos esos grupos que he mencionado y otros más que hay, por supuesto, pudieran llegar a entenderse, bueno, eso sería en sí solo todo un programa para cualquier club de categoría, y el Rotary lo es, y también hasta para cualquier, no sé, objetivo de tipo ya religioso, político, ya no es lo como sea, pero eso sería la utopía que todos estaríamos buscando, el entendimiento entre todos esos pueblos. Pues visto lo visto, ya lo ven ustedes también y eso es algo que tenemos que tenerlo en consideración, si son así, esta gente es buena gente, y cuando lo vean y le diga a alguno que es Rotario y ya ustedes sepan, como saben, a partir de este día y gracias a este tiempo nuevo que a nosotros nos toca vivir, como son, no se vayan muy lejos, porque si ponen en práctica todo esto, seguro es que le van a poder ayudar a ustedes. Bueno, pues le decía, ellos son la nueva parte de la nueva junta directiva del Rotary Club Alicante. Vamos a ver una pieza informativa que desde nuestros servicios informativos se ha preparado para ese nombramiento que se hizo, como hemos hablado con don Pedro el pasado viernes, y que será ilustrativa para todos ustedes. Proponemos. Pedro Romero Ponce tomó el 10 de julio de manos de Joaquín Solves el collar o rueda que identifica al Club Rotario de Alicante para pasar a asumir la presidencia de esta emblemática institución a lo largo de todo un año. La verdad es que después de 34 años de servicio a Rotary, el estar de presidente es algo que tienes que esperarte y llega. Pero tengo que decir que a pesar de los años que han pasado desde que estoy en el Club Rotario de Alicante, la verdad es que es muy emocionante ver sobre todo a tanta gente amiga que viene a acompañarte en un acontecimiento como este a un club de servicio como Rotary Club de Alicante que lo único que piensa es en servir a los demás antes de pensar en sí mismo, que es el lema fundamental de Rotary. En el mismo acto celebrado con toda solemnidad en el restaurante El Maestral, se dio la bienvenida y nombró como nuevas socias a Antonia Chinchilla y Belén Arias, que se suman al medio centenar de integrantes en la actualidad. Actuó como padrino Isidro Fernández. No puedes formar, te tienen que aceptar, tienes que tener un padrino. Yo he tenido de padrino a Isidro, me han aceptado, además es un club antiguo, tiene varios años. Es un club, graciosamente lo digo así, que la mayoría son hombres, mujeres somos muy poquitas porque conmigo también entra otra persona y creo que éramos dos mujeres, o sea que somos en minoría total. Y entonces, bueno, parece que vamos avanzando un poquito. El cambio de presidencia de los 36.000 clubes rotarios de todo el mundo, que reúnen cerca de 1.500.000 socios, se celebra siempre en los primeros días de junio y como organización humanitaria y filantrópica se nutre de profesionales y empresarios cuya voluntad se pone al servicio de la sociedad que le rodea. El macero es el ma de maestro, C de ceremonias y Iro rotario. Por tanto, el macero es el que de alguna manera organiza o se responsabiliza de que la gente esté a gusto, de que la comida esté bien, de que los asientos se procuren de una manera adecuada, de que haya de alguna manera, pues buen ambiente, un ambiente de cordialidad donde el Rotary pueda desplegar todos sus argumentos, pueda desplegar todos sus razonamientos y desde luego se imponga por encima de lo que son los personalismos, pues las buenas ideas y el compañerismo. El Club de la Provincia ha colaborado este último año con entidades implicadas con el Alzheimer, con Cáritas y casas de acogida, además de favorecer la llegada del agua en diversas zonas de la India. Pues ya han visto ustedes, esa fue la presentación, una presentación en la que se van añadiendo más mujeres. Efectivamente, aquella fundación del Club Rotario que nos mencionaba Don Pedro en 1905 reunía a un abogado, a un ingeniero de minas, reunía también a un sastre y a un negociante de carbón. El sastre también, o sea, no necesariamente hay que estar en la élite empresarial que ayuda, porque desde esa posición también se puede ayudar mucho mejor a los demás. Pero la realidad es que era variado, pero eran cuatro hombres y poco a poco, es un reflejo también de la sociedad, de la propia sociedad, poco a poco se van incorporando mujeres como Belén, que hemos visto. Bueno, pues ya han visto ustedes, esa es la introducción que queríamos hacer también para que nuestros espectadores pudiesen ser, participar un poco de esa fiesta que ustedes realizaron el pasado viernes. Eres tú el culpable, según he visto por ahí, Isidro, de que Belén esté... ¿Esto qué es? Que hay que invitar, explicar un poquito para decir, bueno, si alguien quiere llegar a decir, oye, mira, me está gustando lo que estoy escuchando, es algo que quiero participar, ¿cómo se puede hacer? En principio la norma que tenemos dentro del club es si un socio ve que otra persona de nuestra sociedad es válida y tiene las condiciones para ser rotaria o rotario, pues lo que hacemos es, sin que esa persona lo sepa, proponemos en la mesa su candidatura, hay un comité de admisión, entre tanto intentamos pues que esa persona nos visite, que venga a las comidas para que las demás personas del club la conozcan y si la comisión de admisión pues la admite y no hay nadie en la mesa que se oponga, pues se le comunica a esta persona que acepta o no acepta entrar en el club. Vale, eso de la comisión de admisión, como estamos ahora en este mundo tan abierto, suena y choca y dice, uy, ¿esto qué pasa? ¿Son requisitos muy complicados o simplemente se quedan fuera lo va la perdida? No, lo que pasa es que nos tenemos que asegurar cuando uno se hace rotario prácticamente es para toda la vida, entonces nos tenemos que asegurar que tiene esa vocación rotaria de ayudar, los valores, de ayudar al próximo, no es un club de élite que se venga a hacer negocios y a tener buenas amistades y buenas relaciones, entonces claro, el comité de admisión lo que tiene que velar un poco, que no sea eso, sino que la persona tenga esa vocación solidaria, por eso es el comité de admisión, no es porque queramos ser un club cerrado, al contrario, intentamos que todos los años entre algún socio nuevo al club. ¿Alguien me puede aclarar, lo dejo aquí en medio porque no lo sé, yo lo he mirado un poquito, pero este dibujo que tenemos en los rotarios, esto es un, ¿qué es? ¿un timón? ¿Es una rueda? Una rueda. ¿Una rueda? ¿Qué simboliza, don Pedro? Pues empezó precisamente en Chicago porque las reuniones que se hacía y que llevaba a cabo como convocador Paul Harris, hoy se reunían en la casa de Isidro, a la semana siguiente en la casa de Jesús, a la otra semana en la casa de José Antonio y así se iba rotando y ese fue el principio de la rueda rotaria. Ahora se puede aplicar también a que rotando, rotando, vas haciendo actividades en beneficio de la sociedad, pero en definitiva es algo que no para, una rueda no para. Cuando la rueda se inventó, se inventó el mundo, de nuevo, y eso es lo que ha pasado con Rotario y con la rueda rotaria. Además es una rueda que tiene muchos dientes, es decir, que se necesita mucha gente para que ellos se muevan y que una tira a la otra, ¿no? Efectivamente. Es la idea. Bien, pues ya tenemos un poquito más de conocimiento de los rotarios. Por cierto, el lugar donde ustedes se reúnen los martes, vaya lugar, vaya lugar, un sitio magnífico, el maestral. Y tampoco estaba mal de antes, ¿no, don Rafael? Antes estuvimos en el Sidi hasta que cerró. Estuvimos en temporada también en el Hotel del Golf, Hotel USA, y al final pues vinimos aquí hace tres años y medio aproximadamente que nos unimos ya en el maestral. En fin, esperemos que siga muchos años esta sede de la que estamos bastante, muy contentos todos. Vamos, porque prácticamente todos los años se suelen hacer encuestas de satisfacción para los socios y siempre resulta muy satisfactorio el local. En cualquier caso, y quiero pedir disculpas por intervenir, sí quiero decir que aun cuando nos reunamos en un restaurante de entidad, efectivamente, vamos siempre con los precios más que tasados. Y además de eso, en este caso concreto, nosotros pensamos que el que debe sentirse satisfecho y contento y feliz es el restaurante, en este caso, que nos acoge. De lo que pagamos cada vez que nos sentamos a la mesa, un porcentaje importante va para obras benéficas, siempre. Y lo más importante, insisto, no es la comida, es la compañía, es el compañerismo, es la amistad, es el trabajar por los demás y como todos los que vamos podemos permitirnos el lujo de pagar el cubierto, como cuando quedas con un amigo en ir a comer, es un precio tasado y de ese precio, de esa cantidad que se paga, hay un porcentaje importante, insisto, que va para obra benéfica. Bien puntualizado, don Pedro, porque al fin y al cabo es importante, es importante tener consideración de que desde el minuto uno, en cualquier movimiento que realiza el club, siempre ustedes se acuerdan de ese servicio. Sin duda. Es lo principal que se tiene que realizar. Bien, y es en esas comidas donde se somete, o quién, o cómo se hace, se somete, bueno, pues oye, me han hablado de ayudar a, o de, bueno, esta asociación, una asociación que tenga una necesidad. ¿A quién se dirige de ustedes para decirle, mire, nos pueden ayudar? ¿A quién? ¿A Jesús? Pues yo que soy el miembro más joven, bueno, hasta que han entrado estas dos señoras luego. Más joven, pero no de edad, ¿eh? Bueno, me refiero al último incorporado. O sea, puntualización está bien, de la forma... Pues tengo que decir eso, ¿no? Que he visto desde el principio, ¿no? Cómo, pues hay problemas de tipo social, generalmente, ¿no? Pues que pueda ser una asociación de disminuidos físicos o parecido, y entonces, pues, acude a alguien del club, ¿no? Y este, pues, se encarga, diríamos, pues, de participarlo a los demás de la mesa, ¿no? Entonces, se toma en consideración y, pues, se decide, pues, el ayudar en más o en menos en lo que se pueda a ese, digamos, problema social que pueda haber. Bueno, pues como veo que ustedes, además del servicio, además de todo lo que están haciendo, tienen otra virtud importante, que es la humildad, y no son capaces de decirnos más allá de lo justo y necesario, voy a ser yo el que diga a ustedes sitios donde estos señores y asociaciones a las que han ayudado. Acomar, que es un comedor social, con comidas, 35 comidas calientes cada semana, servidas, 35 raciones frías para llevar, Educatea, residencia para jóvenes autistas, mujeres que no se rinden, programa de ayuda a mujeres maltratadas de la comunidad de religiosas adoratrices de Alicante, Cáritas diocesana de Alicante, Parroquia de Santiago en Albufera, entrega a familias necesitadas de comida para Navidad, proyecto de humanización, servicio pediatría del Hospital General de Alicante. Bueno, pues, y esto es lo que han hecho ustedes desde aquí, porque luego tienen una fundación a nivel nacional que también hace muchísimo más. Es decir, esto de los rotarios tiene una aplicación práctica. Ahora, lo que yo no entiendo, y a lo mejor es una autocrítica que alguien tiene que hacer, es, ¿por qué no se lo han contado esto a la gente? Yo quiero intervenir aquí. ¿Como director de comunicación? Precisamente por eso. Yo entiendo que el club está en Alicante, cada uno está en su sede, en la ciudad que le corresponda, pero yo ya, desde hace muchísimos años que iba por el mundo, pues veía en todos los, principalmente en los hoteles, pues la rueda esta que hemos visto, en la puerta, bueno, me hacía gracia una rueda, pero vi que estaba en todas partes, ¿no? Entonces, lo importante es esto, que se debe hacer, partícipe a la sociedad de lo que se está cociendo, de lo que se está estudiando, de lo que se está haciendo en cada una de las reuniones de los clubes rotarios. Y mi tarea, que es la menos importante, porque lo único que voy a hacer es el intentar comunicar lo que el equipo va a hacer, intentaré, ¿no?, que estas cosas que se hacen, pues sean conocidas por la sociedad, porque pienso que deben serlo. Y más, Jesús, cuando estamos hablando, y es mi opinión, ¿eh?, humilde opinión, estamos hablando de un club de Alicante donde hay cuatro, pero tienes en Elche, tienes en Benidorm, tienes en Valencia, tienes en tantos sitios, y ustedes terminan de pasar inadvertidos, que me parece muy bien desde el punto de vista de la humildad, y es alabable, pero cambiar esa imagen de, a lo mejor me equivoco, pero de un club como más elitista y apartado de la sociedad cuando resulta que su implicación con la sociedad es tan directa, creo que es una buena idea. Y yo les agradezco que hayan elegido tiempo nuevo para hacer esa comunicación, pero reitero, eso es lo que hacen ustedes desde el Club Rotary Alicante, pero luego está el Costa Blanca, luego está el del puerto, luego está el del centro, aquí, y luego en el resto, ¿no?, que menos, ¿no? Yo sé que la humildad cuando uno hace cosas altruistamente como esto, pues es una cosa importante, pero creo que la sociedad debe conocer este tipo de cosas. Más cositas, ¿qué más nos pueden explicar ustedes de esta, del Rotary Club? ¿Cuáles son esos fines principales que, bueno, todavía quedan por cumplir? Porque he visto lo de buscar la paz entre las naciones, vaya tela, ¿no?, vaya tela. Lo solidario es lo principal, pero también hacemos temas culturales, por ejemplo, ya conocido festivar de Navidad en el ADA, pues está hecho desde nuestro club, y, bueno, es un concierto de Navidad que ya creo que es el tercer año, y íntegramente lo que se saca de ese concierto va destinado a Cáritas. Pero, claro, también se está motivando lo que es el tema cultural. Hemos colaborado con el Festival de Cine haciendo un concurso de cortometrajes escolares a nivel nacional, donde aquí en el Festival de Cine Alicante se hace una selección y se elige al mejor corto infantil, y también intentando llevar, por lo que decíamos, el rotarismo a la gente más joven y que nos vaya conociendo, pero también se está haciendo ese tipo de actos, donde promovemos la cultura, aparte de la solidaridad, que es lo principal. Usted, don Pedro, es especialista y con una experiencia de 20 años. Sí, pero la verdad es que la iniciativa no fue mía, sino de un compañero rotario hace algún tiempo, y está funcionando bastante bien, está funcionando bastante bien. Y luego, no olvidemos una cosa, los clubes rotarios no son islas como tales independientes, por eso hablamos de solidaridad internacional, porque al ser tantos los clubes rotarios que hay en el mundo, más de 30.000 y más de 1.200.000 socios, quiere decir que cuando hay un acontecimiento que afecta a todos, en cualquier sitio del mundo, del globo, tenemos posibilidad de colaborar con aquel fin. Por ejemplo, terremotos, inundaciones, en cualquier lugar del mundo, Rotary siempre está ahí, y tiene capacidad para arrastrar a otras instituciones, a otras entidades, para que colaboren con la misma aportación que nosotros hacemos, y eso se repite con cierta frecuencia. Es decir, yo creo que el fin que persigue Rotary, nunca estaremos satisfechos, pero creo de verdad que está cumpliendo los objetivos que se marca cada vez que hay la iniciativa de alguien que lo necesita. Y otra cosita más, vamos a ver, creo que me equivoco, pero don Rafael, le voy a preguntar a usted, y sáqueme de mi equivocación, creo que antes, si yo iba, o me iba, me invitaban, o intentaba que me invitasen, yo hablaba con Isidro, y le decía, Isidro, por fa, invítame, que me gusta esto de los rotarios, y me decían, yo es que como soy fotógrafo, periodista, abogado, tengo más posibilidades, pero imagínate que yo solamente tengo mi profesión normal y corriente, don Rafael, y ya hay un abogado, ya no puedes entrar en los rotarios, eso ha cambiado, ¿no? Sí, y eso recientemente, un congreso de cinco años cambió el sistema de admisiones, en el sentido de que antes se llamaban clasificaciones, y cada clasificación pretendía que hubiera solamente un miembro de cada profesión, se divirtuó un poco en el sentido de que a veces decían, bueno, pues si había un médico, pues uno era cirujano, el otro era, y ahora ya desde hace cinco años se permiten cinco miembros por cada clasificación, o sea, no hay problema realmente, al menos en el tamaño de los clubes que tenemos aquí no hay problema, en el extranjero hay clubes de cientos de personas que sí que deben ser, pero a nosotros ya no nos influye eso, o sea, es un club abierto a todo el mundo. Y en el caso hipotético de que, bueno, pues alguno de nuestros telespectadores les haya gustado, les esté gustando, oye, mira, no sabía yo esto, existe la posibilidad de contactar con alguien, entre otras cosas, por el propio director de comunicación, o con alguien para llegar y decir, sometan a consideración mi candidatura, y que, bueno, pues puedan entrar dentro de esa comisión de admisión, con el apoyo de alguien de la propia directiva, si no lo tiene de un miembro que lo conozca, o es algo que tiene una complicación. Bueno, realmente, debemos ser nosotros los que llamemos a nuestros invitados, y a futuros socios, porque es que nosotros debemos saber cómo son las personas, nuestras amistades, nuestros conocidos, saber si tienen capacidades para podernos acompañar, o no, porque en el fondo, mucha gente piensa que es otra cosa, el rotarismo, piensa que es reunirse unos amigos, reunirse de cuando en cuando, hacer alguna actividad, y es mucho, va más allá, va, es un compromiso social bastante elevado, como para, para que nadie llame a la puerta, pero vamos, de todas formas, siempre conocerán estas personas a alguien de nosotros, y puede comentárselo, evidentemente, y a partir de ahí, pues por supuesto, ya se sigue un camino, que nos conozca mejor de verdad, y por supuesto, encantados de admitir socios. Vale, como yo veo que usted es eminentemente diplomático, lo voy a decir yo, el que quiera venir a hacer negocios al Club Rotario, que no venga, y ustedes están ahí, para analizar de alguna manera, que el que haya visto aquí, la posibilidad de estar con unos cuantos empresarios, para hacer business, no es el sitio, esto tiene una función mucho más de servicio, y aquí, a business, no, váyanse a otro sitio. Más o menos es lo que yo he traducido, don Rafael, me equivoco. Bien, más o menos puede ser así. Hombre, dicho por un andaluz, sin tanta diplomacia como usted. Aunque el origen, el origen rotario, era ayudarse económicamente a las personas, pero eso cambió, ya hace unos 30 años se cambió, y ahora ya sí que es, fundamentalmente, solidaridad entre las personas, y el fin máximo que tiene el rotarismo, mundial es la paz en el mundo, o sea, que también estamos aspirando a, bueno, pero si se aspira a cosas muy grandes, algo se consiguiera, aunque sea más pequeño. En eso han coincidido con las mises de todo el mundo, vamos, que quieren siempre la paz en el mundo, en algo que, bueno, la belleza se ha ido por un mismo lado, pero la cuestión, la cuestión es que, bueno, pues de alguna manera hay que aclarar también, a la gente, que eso de, ahora tan conocido como se llama el networking, ¿vale? Los hay, y hay asociaciones que son de networking, para, vamos a juntarnos para hacer negocios, networking es, es una palabra anglosajona, que es para, una red de amigos, para hacer negocios entre nosotros mismos, eso no es el rotario, ¿vale? Es mucho más. El tema es que la mayoría de los clubes rotarios suelen estar compuestos por líderes empresariales, o profesionales, porque claro, para ellos es más fácil llegar a hacer actividades solidarias, que a lo mejor una persona que no pueda tener una posición empresarial alta, entonces claro, desde fuera, puede dar la equivocación de que, al entrar ahí, uno va a tener más facilidad para hacer negocios, entonces claro, lo importante es que la gente venga, nos conozca, que visite nuestro club, que veamos las cosas que hacemos, y a partir de ahí, si está interesado en ser rotario, pues nosotros no tenemos ningún problema, pero sí que desde fuera parece una cosa, pero desde dentro es otra. Me parece muy bien, y además, oye, si es que la experiencia es un grado, y en alguna ocasión habréis tenido alguna experiencia en la que haya habido algún intrusismo, que hay que controlar, y ese tipo de cosas, bueno, pues me parece lógico también, aquí hay reservado derecho de admisión, y oye, pues lo tienen, lo tienen, y no lo hacen de una manera sin justificación, acaban de hacer un planteamiento de justificación, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero me parece eminentemente lógico, vamos a seguir mirando cosas, ¿qué es el premio Balmis? ¿Quién me explica? Creo que ya vais por siete premios en ese sentido, ¿Quién me explica? Isidro? Bueno, entre todos podemos decir, yo sí, bueno, es un premio que hacemos anualmente, es para resaltar la figura de un alicantino ilustre y famoso, más en el mundo que en Alicante, que es el doctor Balmis, creo que fue Pedro Romero, estando como concejal de cultura, bueno, eso ya si quieres explicarlo tú. El doctor Balmis nació aquí en Alicante, y fue bautizado en la iglesia de Santa María, y eso no lo sabía nadie, hasta que un día, al doctor Balmis se le ocurrió, que iba a erradicar la viruela del mundo, y se marchó hasta Coruña, para desde allí coger a los chicos de un orfanato, montarlos en un barco, en el año 1700i, y llevarlos a América, para que allí, que era una verdadera plaga, acabar con el problema de la viruela. Nosotros lo que hicimos fue, dar a conocer que efectivamente Balmis era alicantino, hacer una fundación que lleva su nombre, prohijarla desde el club, y en el club rotario de Alicante, y empezar a darla a conocer, para premiar a aquellos investigadores, que estaban trabajando en pro de algo. Han sido siete los investigadores, que hasta ahora, se han beneficiado en España, particularmente en Alicante, y anualmente se les concede, se les otorga, un premio, en forma de busto del doctor Balmis, para reconocerle, la labor que están haciendo, desde siempre. El último investigador, que hemos premiado, es don Alfonso Puchades, que es alicantino, de Benidorm, y vinculado a la Universidad de Alicante, satisfacción triple alicantino, de Alicante, e investigador. Entonces, lo que hacemos es, resaltar la figura, de ese investigador, cada año, y resaltarla es, dándole un premio, durante el transcurso de un acto, que hacemos en el club rotario. Por cierto, estamos preparando, ya, el club rotario, está preparando ya, la actividad, que vamos a llevar a cabo, en torno al doctor Balmis, con un, con un escritor, que ha hecho una obra, con la vida de, de Balmis, y que dentro de, un mes y medio, o dos meses, quizá, tres, venga a Alicante, para darnos a conocer, esa obra, presentarla en Alicante, y se llama, piel canela, y darle, la difusión, que entendemos, se merece, el doctor Balmis. Pues, un paso obligado, será por este plató. Vendremos encantado, a contar. Vale, vamos a mirar más cosas, vamos a seguir explicando cositas, a nuestros telespectadores, su trabajo como presidente, en este caso, y ustedes como, como su junta directiva, no se limita, no es, no es una isla independiente, ustedes están, englobados, en un, en España, hay tres distritos, me parece a mí, uno que estaría Andalucía, Murcia, y la Comunidad Valenciana, que es el distrito 2203, y usted tendrá que dar, ahí hay un gobernador, o algo así, me parece que se llama, y a donde ustedes, pues, se reúnen, hablan, y hacen incluso propuestas, muchas, en conjunto, luego está el distrito 2201, que es más, las Castillas, Galicia, Oviedo, y luego, Cataluña, está también, sí, la parte de Navarra, País Vasco, y la Logroño, y creo que Cantabria, que es el 2202, usted, me parece que le va a tocar viajar, también, durante, durante este año, que le queda a usted, también, por delante, hay una interrelación, en los Rotarios, a la hora de que, de que se, se ayuden mutuamente, se, se, se afronten retos, en común, yo eso, se lo voy a dejar, a mi amigo, y mi presidente, don Rafael, hay algo muy bonito, que se llama, proyectos compartidos, esos se dirigen, desde la gobernaduría, de cada año, que también, cada año, se renueva, la gobernaduría, entonces, proyecto compartido, es, de los mejores proyectos, que pueden ofrecer, cada club, si se asocian, dos o tres clubs, para ello, para llevarlo adelante, la gobernaduría, se implica también, aportando también, toda su fuerza, incluso fondos, para que lleven adelante, o sea, que sigue, una interrelación, muy grande, con todo el año, con lo que es el gobernador, de cada distrito, para llevar adelante, todos los proyectos, los mejores, que se pueden, que se pueden conseguir. Bien, más datos para ustedes, aquí, voy a dejar un margen, porque este tipo de cosas, uno, se zambulle en internet, y saca información, y espero que si me equivoco en algo, y los, y los invitados lo saben, pues, me corrija, pero para saber, la dimensión también, de un club, pues, es importante saber, saber quién ha sido miembro, de este club, yo le voy a dar algunos datos, bueno, a mí el que más me ha gustado, ha sido el de Billon C, se lo digo sinceramente, que vamos a hacer, a mí Billon C, pues, está muy bien Thomas Alba Edison, y está muy bien John Fidel Alcani, pero Billon C, es para ver si ella me hace a mí, por amistad, me hace, me hace rotario, pero bueno, tenemos también, me ha llamado la atención, el Papa Francisco, me ha llamado la atención, Luciano Pavarotti, Cantinflas, Reyniero, Sarkozy, Hassan II, la verdad es que, gente, muy, muy variada, esto tiene su peso específico, y, se conoce poco, sí, pero no se trata de ir presumiendo, por ahí, de los compañeros que tenemos, y por qué no, vamos a hacerlo un poquito, vamos, los telespectadores nos disculpan, esto, además, que es cosa del presentador, no tiene nada que ver con ustedes, ustedes, están siendo eminentemente discretos, en todo ese tipo de cosas, pero sí que da una dimensión, también da una dimensión, no es lo mismo saber, que dentro del club rotario, está el Papa Francisco, o que ha estado John Fidel Alcani, en mi caso, Billon C, que, que bueno, pues en principio, pensar que no, que estamos hablando, de algo, excesivamente localista, y que bueno, pues su repercusión, se queda limitada, es otra de las cosas, que queremos decir, que llega, mucho más allá, y que hay gente, muy inteligente, y muy importante, y representativa, en esta historia, de la humanidad, porque hablamos de Thomas Abadison, y de gente con ese, de ese específico, que ha entendido, que sus fines, merecían la pena, y a nivel de comunicación, con Jesús. Esa es una de las, pautas, digamos, que yo, en mi, en mi cargo, voy a intentar hacer, el que se conozca, todos los aspectos de Rotary, el que lo conozca la sociedad, nosotros lo sabemos, a nivel particular, pero lo interesante, es que se conozca, fuera de nosotros, o sea, que se proyecte en la sociedad, y que sepan, qué personas hay, y qué personas ha habido, en el club, porque eso le da, una proyección, que no es la misma, si están esos personajes, que si no han estado nunca, evidente. Y otra cosa importante, ya volvamos a doméstico, para que no digan después, que yo me he fijado, nada más que en Beyoncé, que también, tienen ustedes, unas secciones, para jóvenes, que tanto es importante, hoy en día, y que tanto están sufriendo, pero también para niños, tienen algo, de niños pequeños, donde pueden, bueno, pues también, formarse, don Rafael, cuéntenos, ese guiño, porque nosotros, si ustedes lo están viendo, somos todos jóvenes, los pelos blancos, que tenemos en la barba, y demás, son teñidos, absolutamente, no le quepan la menor duda, a ustedes, pero, los jóvenes, son importantes también, en el club rotario. Sí, tenemos el club de Alevines, que se llaman Rotaract, que son jóvenes, de 18 o 30 años, que bueno, están funcionando, bastante bien, también, la imagen del rotarismo, pues crean sus proyectos, hacen sus, sus pinitos, en este mundo, y el ideal, es que esto, de ahí, sea el semillero, de futuros rotarios, y también, con la juventud, pues ahora se hace, está un tema, que se llama Interact, que en colaboración, con el colegio francés, pues se reúnen, con los niños, y también, procuramos, pues eso, intervenir en la educación, lo que hemos podido, porque también, muchos años, hemos dado, premios, a los mejores, a los mejores estudiantes, a las mejores notas, de acceso a la universidad, y hemos tenido, alumnos estupendos, me acuerdo, unos del Jorge Juan, extraordinarios, o sea, que la preocupación, por la educación, y por la cultura, para nosotros, siempre es fundamental, y sobre todo, con la juventud, intentamos estar siempre, apoyando lo que podamos. Miles de becas, algunas, a nivel internacional, ya estamos hablando, a nivel internacional, y además, como están ustedes, en tantos sitios, sé que, estos alumnos, esas becas, las pueden disfrutar, hasta en 64 países diferentes, se puede mover, lo que la internacionalización, abre muchas mentes, no solamente, para, para entender mejor las cosas, sino para apreciar mejor, tu país, no hay nada mejor, que salir fuera, para ver, que como en España, se viven pocos sitios, a pesar de nuestros políticos, pero la cuestión, es que en principio, esa internacionalización, es también, una seña de identidad, Isidro, por parte de los rotarios, a la hora, de que esos jóvenes, tengan esas posibilidades, de estudiar, con esas becas, y creo que algunos, hacéis vosotros, desde aquí, aportáis vuestra granito de arena. De hecho, el programa de intercambio, de jóvenes, creo que es uno, de los más importantes, a nivel mundial, es decir, nuestros, jóvenes de la zona, no hijos de los de rotarios, es importante decirlo, sino, niños, o adolescentes, que no, no, no son hijos de rotarios, pueden ir a, a Estados Unidos, a Australia, a Sudáfrica, poder estudiar allí, y estar allí, con familias rotarias, que también es una garantía, pues para los padres, esa seguridad, de que van a estar bien cuidados, y tutelados. Entonces, claro, el programa de la juventud, pues es muy importante, porque, después de unos años, van a ser nuestros dirigentes, van a ser las personas, que van a dirigir, nuestras vidas, y nosotros, tenemos, con mucha cautela, poder fomentar, que esos jóvenes, tengan oportunidades, de conocer, de aprender idiomas, y de ver otras culturas. Bien, y por hacer también referencia, a uno de los proyectos, más conocidos, de el Rotary Club, por la intervención, de Carlos Canseco, y por la repercusión, sobre todo, que está teniendo, el Polio Plus, quien me habla, un poco del Polio Plus, como una de las, bueno, entre otras cosas, proyecto, aporte superior, de 3,850 millones, de dólares, decenas de miles, de horas, 2.000 millones de niños, 2.000 millones de niños, en 122 países, objetivo, proteger, contra el mal, de la polio, esto es, palabras mayores, esto son palabras mayores, ¿no? La Polio Plus, quien me, quien me menciona un poco, don Rafael, de Polio. No, esto, la Organización Mundial de la Salud, no lo tiene muy reconocido, porque, en el fondo, puede que sea la entidad, que más fondos ha aportado, al proyecto este, de Carlos Canseco, que hay que ver, la polio, la de daño, que ha hecho, a la humanidad, durante muchísimo tiempo, y, conseguir erradicarla, que prácticamente, como decía antes, Pedro, está prácticamente, ya sabemos, en un país africano, que es muy difícil, llegar a todo, pues, es, es el orgullo, de Rotary Internacional, la principal orgullo, la principal, bandera, que puede exhibir, ante, ante, la humanidad, es, eso, haber luchado, contra la polio. Y esto, de que, estéis un año, os da tiempo, o es, como decía, don Pedro, es para que no, se agarren al sillón, pero, es suficiente tiempo, para desempeñar, todo lo que podéis desempeñar, bueno, tampoco es cierto. Algunos proyectos, se quedan para otro, tienen continuidad, y va rotando, lo que pasa, es que la junta que entra, va aportando, nuevos proyectos, a la rueda, de Rotary, pero eso es en todo el mundo, o sea, no es solamente aquí en Alicante, en el mes, creo que ya hasta el 30 de junio, y a partir de ahí, cambio, 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 en todos los sitios, Exactamente. Es, es interesante, acostumbrados, como estamos, a que cuando uno lo coge, no lo suelta, y algo de esto sabe usted también, porque política, suele ser bastante usual, pues en este caso, es, a ver si se lo copia alguien. Sí, pero es una norma de Rotary, yo creo que es el mayor acierto, porque, sabes que tienes, un año para ejercer tu actividad, sea la que sea, y que al año vas a ser elevado, y lo que intentas es hacer muchas cosas durante ese año, completando el programa que has heredado, y por otra parte, si tienes la iniciativa, porque entiendes que puedes hacer alguna cosa nueva, empezar a trabajarla, y acabarla, si es posible, en ese año, pero nunca se termina, siempre hay, una rueda, que sigue girando, y que por tanto, no te exige, que cuando llegue ese año de mandato cumplido, tengas que dejar la actividad. Esta mañana, sin ir más lejos, yo he recibido de la Junta anterior, una comunicación, en favor de un programa que hacemos, de asistencia laboral, y jurídica, a personas que lo necesitan, y también, la indicación, de una asistencia física, a una persona, que ha tenido un problema con la boca, ha habido que ponerle, no sé cuántas piezas, ponerla en condiciones, y decir que ese programa, que esta mañana mismo, he recibido la documentación, para filmarla, se guía, porque es interesante, y está prestando un servicio. Pues bien, otro servicio más, don Pedro, que se va haciendo. Me llama la atención, en la pieza informativa, que hemos visto, y algo hemos mencionado ya, de la existencia de un personaje, que se llama el Macero, como hemos dicho, el maestro de ceremonias, más, cero, maestro de ceremonias, rotario, la solemnidad, bueno, también se me consta, que la puntualidad para ustedes, es casi inglesa, no, es más que inglesa, las solemnidades, son importantes, en vuestras, en vuestras reuniones, es algo que, hay alguna, alguna, cuestión, que sea necesaria, importante, en vuestras, en vuestras reuniones, he visto que lleváis, una serie de cosas puestas, pero eso no es la reunión habitual, eso no es la habitual, las cenas de gala, exactamente, el Macero, de alguna manera, es el que, os pega la bronca, si llegáis tarde, sí, literalmente, por resumir, no, don Pedro, el Macero tiene una campana, que la toca, para que los socios, se sienten, y cuando se termina, toca también, y si, ¿y el que llega tarde, ¿qué pasa? Durante, no, bueno, eso, sois todos tan puntuales, que llegáis todos bien, y durante la reunión, si alguien, me dejan fuera ustedes, a mí, si alguien habla, más de lo debido, pues, toca la campana, es decir, es la persona que pone un poco, el orden, y la cordura en la mesa, bueno, y la puntualidad, y bueno, el saber estar, y el comportarse, aunque creo que entre ustedes, eso ya está, más que superado, yo he leído por aquí, en algún, he leído unas cosas de un macero, que había escrito cosas, y decía eso, te reciben como te presentas, te despiden como te comportas, interesante, esto es de Francisco Quevedo, no era del macero, pero la realidad, es que es interesante saberlo, como te reciben, como te presentas, pero cuidadito, con comportarse más, que te despiden como te comportas, y aquella otra frase, que también he escuchado, del señor, como era, la de Napoleón, la hora antes de la hora, no es la hora, la hora después de la hora, no es la hora, la hora es la hora, eso es lo de la puntualidad, por eso yo no me llevo bien, con los franceses, ¿entiendes? porque, lo de la puntualidad, lo llevo regularcito, y esto lo dijo Napoleón, es conveniente tenerla, nosotros empezamos las reuniones, a las 14.45, el macero, toca la campana, y hay que sentarse, previamente, se hace, una oración rotaria, entonces, te sientas, y a las 15.15, si tienes conferenciante, que suele ser lo habitual, el conferenciante empieza, con su charla, cuando lleva 15 o 20 minutos, ese tiempo, se lo administra a él, empezamos, con las preguntas, que ha dado lugar a esa conferencia, a que ha dado lugar a esa conferencia, y luego, a las 16.15, a las 16.30, se levanta la sesión, se va el que tiene prisa, el que no tiene prisa, se queda, y el conferenciante, si no la tiene, también se queda, y seguimos con la charla, pero bien sabido, que el rotario, tiene que estar, a las 14.45, y se puede marchar, a las 16.30, puede llegar antes, y puede quedarse después, pero esas son las obligaciones, que tenemos cada martes. Más por disciplina, y respeto a los demás, que por cualquier otra cuestión. Sin duda, y mientras que se está en uso de la palabra, nos respetamos absolutamente todos, y no digamos al conferenciante, que viene gentilmente, a impartirnos su clase. Ya eso lo he visto, y eso me he dado cuenta yo, durante esta tertulia, en la que la interrupción, ha sido la mía. Se nota que yo no soy rotario, y como no soy rotario, pues no sé, eso no me lo llevo, aprendió de casa. En esa administración de tiempo, que decía usted, don Pedro, pues a mí me toca hacerlo aquí, y nos va quedando muy poquito, ya de tiempo, gracias a ustedes, por su presencia, pero si hay algo, algo, que se nos haya quedado en el tintero, que seguro que sí, habrá muchas cosas, pero, que ustedes piensen, uy, pues mira, esto sí que me hubiese gustado nombrarlo, es el momento, o tendrán que callar para siempre. pues yo me permito decir que esta entrevista va a servir para que alguien más se interese por los clubes rotarios que hay en Alicante particularmente, porque es nuestra influencia directa y que lo esperamos con los brazos abiertos para explicarles todo lo que quieran y quien sabe, también entre los espectadores tiene que haber futuros rotarios. Pues seguro que sí, y seguro que sí, que más de uno estarán dispuestos a colaborar, nosotros les agradecemos a todos ustedes, don Pedro, don Rafael, don Jesús, don Isidro, a todos, les agradecemos no solamente la presencia, sino lo que hacen, y la humildad y el silencio con el que siempre hacen esa aportación, a no los rotarios solamente, sino a la sociedad en general, no dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo, y cuenten con nuestro apoyo, humildemente desde este programa y desde nuestra cadena, tendrán ustedes la repercusión que entiendan adecuada, porque siempre habrá alguien que desde su casa se esté beneficiando de ese trabajo, que debería de haber, pues como ustedes, muchísimos más. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, ha sido clarificador y casi enorgullecedor, pensaba que no me iba a salir a la palabra, Ha sido un verdadero placer. Bueno, pues a ustedes ya han visto, hemos conocido un poco más, ya ven que aquí en Tiempo Nuevo los viernes son algo diferente, los martes la política no se va a escapar, porque los políticos en esa auditoría electoral, vamos a olvidar de ver qué pueden y recordar a todos ustedes qué es lo que pueden y no pueden hacer, se han olvidado de esto, no se han olvidado de lo otro, pero los viernes un aire diferente, no digo que aire fresco, pero un aire diferente, y hoy hemos aprendido algo más de una gente que se dedica a los demás, que conocíamos, pero que hoy hemos podido conocer en mayor profundidad. Martes es la próxima cita con ustedes, No dejen de estar ahí, porque gracias a su aliento nosotros respiramos. Gracias, nos vemos el martes. No dejen de estar ahí, porque gracias a su aliento nosotros respiramos. Gracias, nos vemos el martes.